Lo que anden diciendo, no me importa lo que anden diciendo Pero yo sé que me siguen viendo, de niveles que estamos subiendo Que estoy trabajando y no estoy gente, como farro no soy delincuente No tengo ningún expediente, no está de más ser presidente Nunca cuento lo que ha pasado, tampoco cuento lo que se me han virado Muchos pana vienen disfrazado, dando informaciones que nunca le han dado Ya no lo quiero a mi lado, ya no lo quiero a mi lado Ya no lo quiero a mi lado, ahora estamos cotizados Esta entrevista checa gracias a Ben, ¿de dónde te nace a ti trabajar con la música? Bueno, mire, te lo voy a decir, desde chiquito, imagínate, como madre de una dominicana Llevo el ritmo dentro de la sangre, así es Saludos mi gente de Activo Music Hoy estamos lejos señores, llegamos lejos Hoy estamos en Suiza y nos encontramos con nada más y nada menos que con Benja Benja, cuéntame mi hermano Bien mi gente, ¿qué es lo que hay? Muchas gracias por tenerme Activo Ya no, tú sabes que tú eres de la casa, Benja, tú siempre eres un fajador Benja, vemos que estamos en cuarentena y tú no paras porque mira dónde estás, está en el estudio Sí, no, tú sabes, siempre tirando para adelante y ahora también, imagínate, con la quarantena Que uno tiene que estar, imagínate, con el toque de queda y todo, uno encuentra el tiempo para dedicarle más tiempo a la música Ya, Benja, me dicen que viene con un dembow ahora Ya tú sabes, ya tú sabes, eso es lo que estamos trabajando en el momento Que le tengamos, le tengo una prueba también para que, para que estés ready Ah, ¿nos lo vas a poner a escuchar? ¿Pasar, para escuchar? No, claro, claro, vamos a escuchar una parte ahorita, sí Ok, 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 qué bien, qué bien, qué bien, vamos a escucharlo después entonces, en medio de la entrevista, Benja Benja, ¿sabes que no pudimos hablar de el tema cara, señores? Que fue un video, wow, espectacular, Benja Háblame de ese video, ¿cuánto se te fue en ese video, Benja? No, bueno, tú sabes, fue una inversión porque lo que pasó, tú sabes que yo quiero siempre una calidad buena Entonces fue una inversión de más o menos, algunos, por ahí, tres mil dólares Por ahí se me fue ¿Tres mil dólares? Sí Sí, pero tú sabes que imagínate, la calidad cuesta dinero y... No, claro, claro No, y que vimos, vimos que ahí tenía bailarina, ahí tenía el equipo entero de FIFA Award Señores, ese tipo es duro, duro, duro en los videos Sí, él le mete bien duro, sí, y es una gente también que ha trabajado con varios exponentes grandes, República Dominicana Y sí, buen trabajo hizo, de verdad que sí Ya en tu canal de YouTube ya ha cogido 600 mil views He cogido el tema cara ¿Cómo lo estás trabajando, Benja? Sí, o sea, tiene par de views, gracias a Dios Y seguimos tirando para adelante Tú sabes que lo hemos dejado ahí Gracias a Dios has cogido mucho views Gracias al Señor Y nada, gracias a la gente, gracias al público, gracias a todos ustedes que están ahí afuera Ya, Benja, háblame de una anécdota que haya pasado con ese tema de cara aquí grabando el video No, imagínate, eso fue, de verdad Ese rodaje fue increíble, de verdad que sí Para mí fue espectacular grabar todo allá en mi ciudad de Puerto Plata Y de verdad que también el apoyo de la gente Mira, ahí fuimos a una casita en Casa 40 De verdad que la pasamos bien ahí Fuimos a casa, tú sabes, a lugares especiales de la ciudad Y tratamos de enseñar todo lo bonito en ese video, sí No, claro, claro, claro Benja, ¿qué tiempo se tomó grabar el video? Nosotros lo grabamos en dos días y medio lo grabamos Pero ya tú sabes, eso es un ruidero Todo el mundo corriendo por aquí, por allá Empezamos a las ocho de la mañana Y eran las seis de la mañana el otro día Y estábamos nosotros grabando todavía ahí En la calle La Sombrilla Que nosotros vimos que la inauguramos, como quien dice Sí, sí, ese fue el primer video Creo yo que ese fue el primer video que se grabó Sí, 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 de verdad que sí Ya, Benja Vamos a hablar entonces del tema nuevo que viene Inculsionarte al dembow Ese crossover que hiciste con la música Sabes que tú te catalogas por una música comercial Y ahora vemos con un dembow No, sí, tú sabes que comenzamos más Como también yo estoy por aquí, por Europa Y también soy dominicano y suizo Tratamos de meterle primero al reggaetón Que está más europeadizado, como quien dice Pero ahora tú sabes que todo el mundo me pedía el dembow Y a mí me encanta el dembow O sea, yo soy amante del dembow Y es un movimiento que ha crecido mucho en los últimos años Y sigue creciendo Y nada, decidimos hacerlo Ya, ¿cuándo va a salir entonces el dembow? Con Dios delante, sale el próximo en junio, sí En junio ya sale, ok ¿Va a grabar el video o va a grabar, o nada más solo el audio? Primero nada más va a salir el audio Y con Dios delante, después le tiramos el video ¿Sabes que la música no te la hizo un dominicano? Fue un suizo Tu productor es suizo ¿Cómo le vino la musa del dembow, los colores que tiene? ¿Cómo lo transportó a los suizos? ¿Cómo lo transportó a los suizos? Ah, todos los dembow, allá en República Dominicana también Pero que siempre mantenó Trató de mantener las raíces O también los colores Tú sabes que todo el artista tiene su Su sello, como quien dice Entonces trató de mantener las raíces también Y mezclando todos los colores de los dembow Ok, ok Vamos a escucharlo el dembow Vamos a escuchar varios fragmentos del dembow Para ver cómo suena Vamos arriba, vamos arriba Mármolú Mármolú Oye, oye, oye Ya en la primera entrevista Que esta es la segunda ¿Qué dembow te gustaría hacer un dembow con esos colores? Así que te gustan Te llaman los colores de él Sí, no Y mira Tú me hiciste listo que estaba allá los otros días contigo No, tú sabes que Hay muchos ponentes que son buenísimos de por allá Tú sabes, el álbum no hay que mencionar Lo que está, sabes, a un nivel mundial Hay muchos dembow serios de verdad que están bien duros De verdad que sí Y con Dios delante Un día de todo Lo sorprendo Ya Con música La música dominicana en Suiza ¿Cómo la tratan? ¿Cómo se Si se escucha mucho? No, tú sabes que aquí Sí, se escucha mucho De verdad que sí Tú sabes que la música latina aquí en Europa Está cogiendo mucha fuerza Y tú sabes que No, de verdad que sí Se escucha mucho También lo que es el merengue La bachata y el dembow Está subiendo muchísimo Tú sabes Y a ti te conviene mucho Te conviene mucho eso De que se meta mucho la música dominicana Porque ya tú tienes las raíces dominicanas Ya tú sabes por dónde lo vamos a chocar Así es, no Y mira que También Yo los otros días estaba en Dubai Y ahí En un vuelo de Emirates Ok Cogí el vuelo de allá para acá Y mira Ahí Yo encontré Música Del alfa Y todo lo dembow O sea que ya el dembow Está a un nivel mundial Ya también O sea que no es Que antes No, cuando Comenzaron algunos exponentes No, que el dembow Una memoria pública dominicana No, ya eso es mundial Ya Major Lazer Muchísima gente internacional Están mezclando Y ya tú sabes Y a esos DJs Le han abierto mucho la puerta Al dembow dominicano Ya allá Sí El dembow está pasando ahora Lo que pasó es reggaetón En tiempo atrás Está pasando el dembow ahora Ya Ven ya ¿Sólo te va a excursionar Por el dembow O va a grabar otras músicas? No Tú sabes que también Yo sigo grabando Yo me inspiro En muchos estilos diferentes Mira Lo que nosotros tenemos Aquí en esta computadora Yo ni te cuento Ahí hay de trap Reggaetón Hip hop De calle De todas las cosas De todas las cosas Y de verdad es que Sí Estamos trabajando Muchos estilos diferentes Ven ya Entonces ¿Cuándo va a traer tu música Por aquí Por República Dominicana Otra vez? Con Dios delante Vamos en noviembre Tú sabes que la cosa Está media difícil Con el toque de queda Y todas las cosas Imagínate Aquí no están saliendo vuelos Para ningún lado Pero con Dios delante En noviembre En noviembre Entonces Bueno Entonces esperemos el dembow Entonces ahora en junio Que sale No va a salir con el video Pero sí con su cover Y eso Ya tú sabes Bien duro Sí claro Con su cover y todo Bueno Ya ustedes saben mi gente Ven ya Desde Suiza señores La segunda entrevista Que le hemos hecho a Ven ya Ya le hicimos una aquí En Fantasía FM Nuestra emisora Ahora la estamos haciendo Vía Zoom Vía Zoom Para los que no saben Síganme Que estoy demasiado adelantado Vía Zoom Estamos haciendo esto Desde Suiza Mi gente Ya lo saben Ven ya Despídate de tu gente De Puerto Plata Y Y Y Y Mi gente Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo el cariño Y aunque estemos lejos De miles de kilómetros En el corazón Siempre estoy con ustedes Mi gente Lo quiero Y muchas gracias A toda la gente que me rodean Muchas gracias Idol Fake Industry Swiss Music Lo quiero Drini Ya tú sabes Bueno Ya tú sabes La compañía Y gracias a ti Joel Sí, sí, sí No manito Siempre mantenerme pendiente Tenerme pendiente Open Open Para lo que usted diga Mi hermano Que usted sabe Que usted me ha hecho Mío con papeles ya Gracias Yo me la tengo que echar arriba Full, full, full de todo Full de todo Gracias Te despide Joel Ortega Síganos en Instagram Activo Music Quiero que de tu Instagram También venya Para que la gente te siga Ya ustedes saben Venya Music Síganme por ahí B-N-Y-A Music Duro Tú sabes Sigan nuestra cuenta De Instagram Activo Music Suscríbanse Denle ahí a la campanita Para que sigan viendo Estos videos Que vamos a seguir Elaborando Aquí de nuestra plataforma Activo Music Mi gente ya lo saben Se despide Joel Ortega Esto fue uno más De Activo Music Esta entrevista llega Gracias a No 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 Chau.